¿Qué es la carpa saludable para el partido? Bueno, obviamente, como decíamos siempre, que esto era un nexo de contacto con todos los sancarlinos para también hablar de otros temas. Bien. Día, horario y lugar de la carpa. Sí, así es. La carpa saludable se va a llevar a cabo en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que es el día 25 de noviembre. Lo vamos a realizar en el Paseo Parque de la Ciudad a partir de las 10 horas. Es importante destacar que hemos sumado ahora pedido de los vecinos y vecinas el control de diabetes, que es una problemática que nos habían sugerido. Más allá de valorizar la tarea que está llevando a cabo el Club de Leones, que también es importante rescatar las acciones que llevan a cabo. Nos habían pedido muchos vecinos y vecinas sumar este tipo de control, más allá también de los controles primarios que va a llevar a cabo Claudio, que es la presión y oxígeno en sangre. También sumar un poco de información acerca de los derechos de salud sexual y reproductiva con respecto al embarazo adolescente. Y un poco sumar información que tenga que ver con estos tipos de derechos. Bien. Toti, sabemos que cada una de estas actividades son fuera de la tarea legislativa, digamos, del partido, de los concejales que conforman alternativa. También se aprovecha, imagino, para charlar con los vecinos, para, no sé, las propuestas, para estar un poco más cerca, ¿no? Y que no todo sea, digamos, en el recinto legislativo. Sí, bueno, buenos días. Sin duda, hasta el cual lo decís vos, Lisi, es parte, digamos, de la tarea no propiamente legislativa o técnica, ¿no? Dentro de lo que hacemos acá, pero también es cierto que es una oportunidad única y muy importante para que todos y todas los que puedan ir, ciudadanos, se acerquen. Porque muchas veces, creo que todos imaginarán y más cómo se vive ahora, los mismos tiempos no nos dan entre los trabajos personales y el mismo trabajo del Consejo, acercarnos casa por casa, como se suele hacer siempre en los años de campaña, que eso incluso siempre como equipo nos replanteamos, que uno en campaña ese año, cuando hay elecciones es cuando más se acerca, pero realmente a veces los tiempos no alcanzan. Entonces, estas propuestas que también tienen que ver con acciones proactivas y que creo que es una de las demandas más grandes acá y sobre todo que tenga que ver con la salud y, como bien decían recién, salud sexual y reproductiva, que tanto falta, ¿no? No solamente desde el Estado, sino en general, pero bueno, como parte del Estado de San Carlino, nuestras propuestas tienen que ver con eso, con promover y trabajar en la prevención, que muchas veces es mucho más importante y no se llega tarde. Bien. Claudio, la idea es continuar con estas carpas el año que viene. Ahora, obviamente, después viene la asunción del nuevo Consejo y demás, las vacaciones, pero a partir del 2024. Exactamente. Como siempre lo dijimos, desde el partido la idea es continuar. Por un lado, obviamente apoyar a los concejales electos y a Toti, que le quedan todavía dos años de mandato. Yo, incluso también Ivana, que dejamos ahora el 10 de diciembre nuestro mandato, pero vamos a seguir trabajando en el partido, vamos a seguir apoyándolo a ellos y trabajar para ellos también. Y, obviamente, como política, la salud, las carpas saludables van a seguir llevándose a cabo el año que viene. Y la idea también es de ir de cada barrio como hicimos este año. Bien. Bueno, Ivana, realizar la invitación a todos los que se quieran acercar a la carpa saludable este próximo sábado, ¿no? Exactamente. Invitación realizada para toda la comunidad y también, como se mencionó antes, no solamente para este fin, sino para toda gente que se quiera acercar y compartir dudas o propuestas o lo que tenga. Para eso también es el fundamento de la carpa.